En el marco del 50 aniversario del Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que México es actualmente el décimo país más poblado del mundo, con 132.3 millones de habitantes. Este dato refleja no solo la magnitud de la población mexicana, sino también su constante evolución a lo largo de los años. Se estima que para el año 2052, México alcanzará su máximo volumen poblacional con 147 millones de habitantes, y a partir de ese momento, la población comenzará a descender. Uno de los factores clave que ha contribuido a esta evolución demográfica es la reducción en la tasa de fecundidad en México. Este cambio ha sido resultado de políticas y programas gubernamentales que han promovido el acceso a anticonceptivos, la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Además, se ha observado un aumento en la esperanza de vida, que ha pasado de 60 a 75.5 años, y una reducción en la tasa de mortalidad infantil. Gabriela Rodríguez, secretaria general del CONAPO, destacó la importancia de invertir en la generación de jóvenes y adultos en edad productiva, quienes representan el mayor volumen poblacional en México. También subrayó la necesidad de anticiparse al crecimiento de la población mayor, ampliando los servicios especializados de salud y vivienda. La evolución demográfica de México plantea importantes retos y oportunidades para el país. En este sentido, sostener la pensión universal garantizará un mínimo recurso para los sectores más vulnerables, asegurando así un futuro más equitativo y sostenible para todos.